El alcalde de Magdalena, Jesús Rodolfo Martínez Leal, informó que se solicitaron recursos por el orden de 45 millones de pesos para resolver los problemas causados por las lluvias del pasado domingo en ese municipio. Las gestiones con las autoridades federales empezaron al día siguiente, aseguró. Sin embargo, es importante que se complete el expediente para tener una respuesta. En caso de ser otorgados los recursos, se aplicaría primero en rehabilitación de viviendas y luego en las calles. En esta contingencia no hubo pérdidas humanas, expresó, aunque sí hubo riesgo con algunas personas que intentaron cruzar el río, pero se rescataron a tiempo. Los daños materiales sí fueron grandes y ya empezaron a recibir ayuda. Recibieron más de mil despensas y ropa, dijo, y han sentido el apoyo de funcionarios estatales, federales y de algunas fundaciones. Sin embargo, se busca más apoyos y recursos por medio de la Declaratoria de Zona de Emergencia y Zona de Desastre. Aunque no se han presentado problemas de salud, dijo que se están haciendo brigadas para prevenir y atender de forma oportuna lo que se pudiera presentar en ese sentido. Los daños en el Centro Monumental y las recientes remodelaciones en la Capilla de San Francisco no fueron de consideración, manifestó, salvo que la plaza principal se inundó, pero no ocasionó pérdidas. Con información de Diana Acuña, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.